Eres la luz matinal La ramita florecida en donde el churrín se anida Eres fresco manantial Tordo, bollero, sorsal, vino, perfume, alborada La cuerda mejor templada de mi gicharra campena La tórtola, plañidera, queso, llosa y ni arramada Eres miel de escamo a ticanandria Que al sol le canta cuando apenas se levanta En las márgenes del G Florcita de bacachín Trebol de hoja perfumada Eres la brisa imprennada Con aroma de gramilla Que juega con la golilla Que llevó el cuello anudada Eres décima de amor Que la guitarra palpita Amorosa Vidalita Del gaucho más pasador Esencia que el picaflor Busca las horas preciadas El cantor de la pintada Margarita de las lobas El beso de las palomas Y el glu-glu de las cañadas Tu alma tiene el misterio del campo Al morir la tarde Cuando el sol apenas sale Rodando hacia otro misterio El río pinca un salterio En su carrera fugaz Y de los campos en paz Turba el silencio tan solo El cantito del cincolo O el gemir de la torcaza Uruguaya de mi vida Uruguaya de mi vida Friguenita encantadora Cuya imagen seductora Al alma llevo prendida Ponerme llena batida De mis labios el calor Para aplacar el dolor Inmenso que me devora Y entre la militarra llora Una décima De amor ¡Si me doce! ¡Si nos haremos! Gracias.